La asociación cultural Iyari, una de 1984, en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Marcos, la comunidad nos encontramos en el comienzo de nuestra cultura y arte popular, en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Marcos, en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Marcos, en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Marcos, en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Marcos, ¡Vamos! Todo día y por siempre, hermanos, cantando con él Todo día y por siempre, hermanos, cantando con él Cantando, bailando junto al pueblo y sus tapones Cantando, bailando junto al pueblo y sus tapones ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!